¿Se acuerdan de Flos Marie? Eran algo así como un grupo musical de idols, pero católicas, que se hizo viral hace más de 8 años, por lo extremadamente bizarras que eran tanto sus integrantes como sus canciones. Si les dijera que lo que acaban de escuchar es en realidad una obra maestra vanguardista, ¿qué me dirían? Porque francamente a mí también me gustaría creerlo, pero estoy seguro de que para el final de este video los voy a convertir en sus nuevos fans. O eso me gustaría decirles, porque este video va a ser un poco más serio que otros que he hecho. Vamos a tirar chistes y bromear con algunas cosas, claro, pero hace poco un canal de televisión español acusó a este grupo musical de algo sumamente grave y turbio, que en su debido momento debemos tratar con respeto. Y créanme cuando les digo que este va a ser uno de los temas más complejos de tratar en toda la historia de mi canal. Así que les recomiendo a todos ustedes discreción. Esto se está poniendo demasiado tenso. Aquí hay un clip de ellas siendo chistosas. Eres libre, amigo mío. Si eres de Latinoamérica, puede que no hayas escuchado hablar de ellas a menos de que las reconozcas por youtubers como AuronPlay, pero en España fueron un tema tan prevalente que llegaron a ser parodiadas en la televisión abierta del país en repetidas ocasiones. Son unos personajes sumamente interesantes, desde la forma tan curiosa y alienígena en la que se comportan, hasta el misterio que rodea a toda su familia. Como ya mencioné antes, Flosmarie es un grupo musical cristiano que saltó a la fama en el año 2014, gracias al video musical de su canción Amén, la cual no tiene ningún maldito desperdicio. Todo en este video es perfecto. Lo desafinado que cantan, lo fea que es la edición, lo extraña que es la música, e incluso lo completamente surreal que es la letra. Como una loncha de queso en un sándwich preso. Yo también pienso en productos lácteos cuando tengo depresión, así que honestamente me siento identificado. Porque tienes dos manos y una cabeza sobre los hombros. Sobre los hombros. También me encanta el cómo están ahí paradas sin hacer nada durante todo el video hasta que les toca cantar. A veces incluso se me olvida que están ahí, así que cuando se mueven es un pequeño screamer. La que se ve más chistosa es definitivamente la del vestido naranjo, que durante todo el video no se mueve un solo centímetro y tiene cara de no querer estar ahí. Podrían haberla reemplazado por un PNG y no me habría dado cuenta. Se ve incluso un poquito deprimida. Tanto así que me aseguré de ver el patrón de su parpadeo para ver si no estaba tratando de decir algo. Me recuerda a ese capítulo de Ben 10 en donde les dio flojera dibujar a Gwen y simplemente la pegaron encima. Menos mal que la edición hecha Movie Maker del Windows XP hace que la cámara se mueva de izquierda a derecha, porque si no, se habría visto todavía más incómodo. Y ojo, ya sé que dije que sus canciones eran obras de arte, a pesar de que no he hecho nada más que burlarme de lo que hacen. Pero antes de llegar a eso, tenemos que seguir revisando su trayectoria y sus obras más populares, así que aguantenme un poquito. La otra canción que se volvió popular por esa época fue Viva el Papa, que es igual o más chistosa que la canción anterior. Viva el Papa Aquí se repiten las mismas cosas de antes, dígase la edición pésima, la letra culera y la vibra incómoda que transmiten los videos. Con dos diferencias cruciales. La primera es que ahora están grabando dentro de la casa, porque si has visto el resto de sus videos, te darás cuenta de que normalmente graban enfrente de este portón. Cosa que para mí es relevante, porque para este punto, esa puerta es casi otra integrante. La segunda diferencia es que ahora su madre también canta, y se las arregla de alguna manera de hacerlo todavía peor que sus hijas. Porque el cielo subía No le atina absolutamente ninguna nota, y ¿saben qué? Me gusta eso. Bien avant-garde, como diría la gente. Jefe de la Iglesia Católica Universal Que a todas amas de verdad, nos ayuda a apartarnos del mal Están rapeando La puta madre Eminem ha estado bastante callado desde que salió esta canción Aparte de eso, quería mencionar algo que no sé si sea raro para ustedes también, pero... Soy el único al que le da risa a que la canción trate sobre lo genial que es el Papa Tipo, quizás ya es porque no soy católico, pero para mí es el equivalente de hacerle una canción a cualquier otra figura política Presidente Boric, Presidente Boric, le doy todos mis impuestos, Presidente Boric Fue con estas dos canciones que Flos Marie llamó la atención del lado español del internet Teniendo un impacto cultural tan presente que casi era palpable Además de las diversas parodias, análisis y variedad de videos que les dedicaban en YouTube Fueron objeto de burlas en varios programas de televisión de su país El más notable fue hecho por En el Aire ¡En el aire, bo! Quienes además de burlarse de las mismas cosas que yo Se mofaban de la forma en la que ceseaban en sus canciones Lo cual me parece curioso porque desde mi perspectiva todos los españoles cesean Pero supongo que ellas lo hacen más y yo no me doy cuenta por ser latino Como respuesta, Flos Marie hizo un comunicado en su página web Pidiéndole al programa que dejaran de burlarse de ellas Porque una de las integrantes era menor de edad A lo que el programa respondió de vuelta diciendo que Y aquí estoy parafraseando Debieron evaluar las consecuencias a la hora de subir los videos al internet Y que si quieren que no se rían de ellas Deberían de dejar de subir videos y ser menos chistosas Supongo amigos que ustedes que lo han colgado Habrán valorado antes las consecuencias Dadas las peculiares características del conjunto Si no les gusta como los medios estamos tratando los videos Siempre los puedes quitar A este punto quizás te esté preguntando ¿Quiénes son? O por lo menos ¿Qué tienen en común todas estas chicas? ¿Serán amigas? ¿Van a la misma iglesia? La verdad es que son hermanas Sí Todas ellas Las siete Forman parte de la misma familia ¿Te parecen muchas? ¿No? Qué bueno Porque en realidad son 16 hermanos en esa familia Todos paridos por la misma madre Que claramente tenía cero interés en lo que dieran en la tele La historia de la banda según su sitio web Es que el grupo se formó tras un juramento Que las hermanas le hicieron a la Virgen María y a Jesús Que decía que si su madre se sanaba de un tumor maligno Ellas harían un grupo musical cristiano para venerarlos Y como todo salió bien en la cirugía Así lo cumplieron Lo cual le da un toque conmovedor a la historia La líder de este curioso grupo de idols Es Montserrat Bellido Durán Quien es la hermana mayor del grupo Y la encargada de la composición musical Y si estaban bajo la impresión De que las canciones de Flos María Suenan como alguien a quien le acaban de comprar un teclado Casio Estarían en lo correcto Simplemente ambos Como este video empieza con ella sentándose frente al piano Con unas partituras vacías Como las quiero Después le siguen Patricia y Victoria Quienes se encargaban de la mezcla de sonido Todos, todos, todos vamos a morir Luego están Flor y Estel Quienes se dedicaban a la edición y dirección del grupo Y por último tenemos a María y Alba Que si bien ayudaban en lo que podían No estaban tan involucradas fuera de ser parte del grupo Y dedicarse a cantar Como verán Son una familia multifacética Todas las integrantes tienen algo que aportar al proyecto Con su variedad de habilidades artísticas Financieras y empresariales Lo cual me parece genial Es más Incluso los vestidos que se ponen para los videos musicales Son de un negocio de ellos Flos María es un proyecto familiar enorme Y por muy chistoso que sea el meme Yo creo que eso como mínimo merece un poco de respeto Aunque... Bueno Últimamente han empezado a ser acusadas De cosas que plantean que eso no es necesariamente algo bueno Quizás para este punto Ustedes ya habrán empezado a notar Que hay algo raro con estas chicas Claro Son chistosas porque no son autoconscientes Pero pareciera que hay algo más Es como si estuvieran parcialmente desconectadas del mundo real Pero bueno Ya llegaremos a eso en su debido tiempo Porque es un tema bastante delicado Que quiero abordar de forma correcta Para guiar el tema de conversación Lo que sí les puedo decir por ahora Es que en esos años Estaba esto que era mitad rumor Y mitad chiste De que las integrantes de Flos María Estaban encerradas en su casa Y no las dejaban salir Principalmente por la forma extraña En la que se comportan E incluso la manera en la que se expresan En el caso que al final de la entrevista Cogieron a las chicas y las volvieron a encerrar Y ya se escuchó ¡Amén! Yo no quiero pretender que soy capaz de psicoanalizar A estas pobres chicas Que lo único que hacen es cantar canciones cristianas Pero siempre he estado bajo la impresión De que nunca fueron capaces de entender Por qué la gente se reía de ellas Tipo Cuando Montserrat explica El cómo se le ocurrió la letra de Una loncha de queso en un sándwich preso Lo dice como si fuese Una metáfora hermosa e intelectual Y no la cosa más chistosa del puto planeta Tierra Y cuando agarré la loncha de queso Me dije Pobre loncha de queso Ahora la voy a poner aquí dentro del sándwich La voy a aplastar con las rebanadas de pan Y me la voy a comer Si pudiera hablar con esta loncha de queso Seguro que me contaría que se siente como me siento yo hoy Ella legítimamente vio su sándwich y dijo Este queso es literalmente yo Lo peor es que cuando miras el video entero Te das cuenta de que la mayoría de personas Quienes le están haciendo las preguntas Se están burlando de ellas Pero Montserrat los trata como si fueran sus fans Luego tenemos todo lo que hacen como creadoras de contenido Como sus videos, canciones, letras, animaciones Y hasta efectos especiales Es como si todo lo que hicieran Estuviera 10 años atrasado Como si no tuviesen contacto con cosas más modernas Como para llegar y compararlas con el trabajo que hacen Tipo, sus sitios web ya se veían anticuados para la época en la que los hicieron Los efectos y animaciones que utilizan parecen de los años 80 E incluso en este video que fue subido el año 2021 Pareciera que pertenece a uno de la época de Hola Soy Germán De nuevo, no quiero pretender que esto es suficiente evidencia Para sugerir que el estúpido rumor de que las tienen encerradas sea cierto Pero en mi opinión, sí siento que hay una especie de barrera comunicativa Entre ellas y el resto del mundo Digo, si nadie de la familia entera se dio cuenta De que lo de la loncha de queso sonaba ridículo Entre otras cosas como No te rindas si quieres ganar Si lo haces, vas a fracasar Pues, no puedo evitar pensarlo Si no vives, te mueres También son unas palabras muy sabias Y es aquí cuando yo Derker Bluer Conocido fan del cringe Hago ese truco que ustedes ya se saben Ese truco en el que yo agarro algo universalmente culero Para cualquier ser humano con sentido común Y digo que es la mierda más legendaria y artística del mundo Con la vieja confiable El arte naif Si eres seguidor de mi canal Este concepto no debería ser ajeno El arte naif, también conocido como arte ingenuo Es un estilo artístico caracterizado por su simplicidad Colores vivos Y una apariencia primitiva en términos técnicos Se le suele llamar también arte de forasteros Por ser hechos por gente fuera del mundo del arte Que no tuvieron una formación artística Y simplemente hacen lo que quieren En el mundo de la pintura Las obras de arte naif Suelen tener un aspecto que recuerda Dibujos hechos por niños Con colores brillantes Líneas simples Y una falta de perspectiva convencional Lo verdaderamente interesante de estas piezas Es la pureza que uno puede encontrar en ellas A menudo Una pintura hecha por un artista naif No tiene la pretensión de comunicar algo necesariamente complejo o abstracto Estas piezas están libres de prejuicios O disciplinas convencionales Y simplemente son creados por la mera necesidad humana de crear Y eso es lo verdaderamente fascinante He hablado muchas veces del arte naif en medios visuales Pero creo que esta es la primera vez Que he tenido la oportunidad de abordar el tema Desde una perspectiva musical Yo pienso que Flos Marie es el ejemplo perfecto para eso Porque si miras más allá de lo hilarante que es todo lo que les rodea Puede que las empieces a apreciar como lo hago yo El que no sean capaces de darse cuenta De lo graciosas que se ven cantando sobre lonchas de queso Mientras miran a la audiencia directamente a los ojos Ya es sumamente naif Demuestra una especie de sencillez a la hora de comunicarse Que una persona normal jamás podría replicar genuinamente Luego está su música Que sí, ya establecimos que suena terrible más frecuente que no Pero incluso con esas No le quita lo interesante El caso de Flos Marie me recuerda mucho A uno que ocurrió hace varias décadas atrás Un niño llamado Austin Wiggin Jr. Recibió un día la predicción de una divina Que decía que cuando creciera se iba a casar con una mujer rubia Y tendría hijas que se convertirían en estrellas del rock Austin creció obsesionado con esa predicción Así que cuando sí terminó casándose con una rubia para tener tres hijas Las sacó de la escuela Les compró instrumentos baratos Y las obligó a formar una banda que se llamaría The Shacks La cosa es que Austin estaba tan seguro de que la predicción era real Que jamás consideró la posibilidad de darles clases de música Así que las obligó a ir a conciertos locales En donde las pobres niñas eran aterrorizadas por el público que les lanzaba basura Por lo malas que eran Eventualmente Austin las obligó a grabar un disco titulado La filosofía del mundo El cual por mucho tiempo pasaría sin pena ni gloria Hasta que a mediados de los 70 La canción empezó a sonar por estaciones de radio Y el grupo comenzó a conseguir un pequeño sequito de fans No hay que alguien pensara que eran buenas Todos saben que suenan de la poronga Pero al mismo tiempo Su música era fascinante ¿Qué tan seguido puedes decirme que has escuchado música escrita Y compuesta al 100% por niñas pequeñas? Niñas que no recibieron influencia externa Y que solo tenían su imaginación y creatividad Para crear algo tan complejo como lo es la música Podría incluso llegar a decir Que es uno de los discos más originales de la historia de la música por esto mismo Es más ¿Sabías que Kurt Cobain lo tiene entre sus favoritos? Cada vez que pienso en el arte naif Estas chicas son las primeras que se me vienen a la cabeza The Shacks es la definición de la completa pureza en el arte Pureza que es imposible de replicar Para cualquier artista que no cumpla exactamente las mismas condiciones En las que ellas se encontraban Claramente no es música que vayas a querer agregar a tu playlist Porque la idea del arte naif es apreciar una obra más allá de su calidad superficial Y entender su contexto Pienso de una manera similar a esta con Flos Marie Si bien obviamente son muy distintas a The Shacks Tanto en su situación como en la calidad de la música Si que me generan las mismas vibras Y lo de la calidad de la música lo digo muy en serio Si lo miras por encima Claro, suenan culero Pero si de menuzas todas sus canciones elemento por elemento Siguen sonando culero pero menos Para empezar, la música de Flos Marie es, lo crean o no, bastante experimental No se quedan en un solo género y ya Abordan una variedad bastante amplia De los cuales muchos ni siquiera son mainstream Y hasta son bien de nicho En vez de fracasar en un género Fracasan en varios Al inicio del video ya les mostré como rapeaban Pero también han experimentado con el rock Y hasta me atrevería a decir metal Aquí hay un ejemplo de música electrónica Y hasta una cosa tan loca como Industrial Dance Mezclado con... Flamenco, creo Escuchen, sé que suena del orto Pero les mentiría si les dijera que no me parece fascinante Yo no soy realmente un músico profesional Y mi conocimiento de teoría musical es prácticamente cero Pero creo que puedo entender por qué suenan tan extraño Además de lo obvio que es que varias de ellas no cantan tan bien como las demás Está el hecho de que, por alguna razón La persona encargada de la instrumentalización No es la misma que la que está encargada de la melodía de la letra Es como cuando haces un trabajo grupal a última hora Y cada integrante del grupo hace algo distinto Pero cuando lo pegan todo Al final termina viéndose... No tan bien Montserrat a veces hacía algo en onda experimental Electrónico-atmosférico Y Flor le haría una melodía más popera, por ejemplo Aunque si les puedo confesar algo Esa canción me gusta, no irónicamente Y de nuevo, si bien ellas y su familia han estado siendo acusadas de cosas serias últimamente Yo no tengo forma de saber por todo lo que han pasado Pero desde mi humilde perspectiva Cada vez que las veo hacer absolutamente cualquier cosa No puedo evitar sentir que son de otro mundo Todos sus medios de expresión transmiten una inocencia naif fascinante No me pueden negar la inocencia de una canción Que su letra dice No te enamores de mí porque estoy muy chiquita y tengo cosas que hacer Y también está esta En donde canta lo originales que son Por ir a la iglesia y leer en la biblioteca Algo por lo que no se les suele dar crédito Es que ellas jamás han tenido la intención de lucrar con su música No tienen problemas con vender mercancía, claro Pero cuando se trata de su arte Ellas siempre han dejado en claro que lo hacen porque les gusta Y por cumplir su promesa con Dios Se les ha pedido en numerosas ocasiones que asistan a eventos y conciertos Pero ellas lo han rechazado una y otra vez Porque simplemente no les interesa Es más, solo basta con ver que Aún después de todas las burlas que recibieron por básicamente toda España Ellas hasta el día de hoy siguen haciendo música No me importa quién seas Pero eso merece mucho respeto Hay un montón de cosas que me encantaría decir sobre Flosmarie Como su triste separación por una pelea interna que tuvieron Y la subsecuente formación de otros dos grupos musicales nuevos Pero hacerlo le agregaría fácilmente otros 40 minutos a este video Así que igual y puede quedar para otra ocasión Supongo que lo que podemos concluir de esto Es que Flosmarie, más allá del meme Es un grupo muy interesante bajo la lupa apropiada ¿Verdad? ¿Verdad? Sí Creo que ya va siendo hora de hablar sobre eso Pero antes de que lo haga Creo que es pertinente decir lo siguiente La información relacionada con la familia de Gido Durán Mencionada en este video Así como cualquier contenido derivado de dicha información Se utiliza con fines educativos, informativos y de comentario Esta información ha sido obtenida de fuentes públicas disponibles en internet Como artículos, posts y otros recursos en línea Que me encontré directamente en Google Cualquier comentario, opinión o interpretación expresada en el video Es responsabilidad exclusiva de mi persona Y no refleja necesariamente las opiniones de las fuentes originales De la información ni de ninguna otra parte Mi objetivo con lo que estoy a punto de decir Es presentar información objetiva Y cualquier mención de sus acusaciones o controversias Las hago con la intención de discutir eventos pasados y presentes Sin ninguna intención de difamar Ni dañar la reputación de Flos Marie Ni de la familia de Gido Durán en general No nos demanden Somos chilenos y nuestro techo es de lámina Literalmente asesinaron a alguien en frente de mi casa una vez No me hagan esto El 25 de julio del año 2021 La miembro más joven del grupo Subió un video titulado La peque de 16 hermanos Familia super numerosa En donde hablaba un poco de ella Su familia y su estilo de vida de forma alegre e inocente Contando orgullosamente lo felices que eran todos La cosa es que Uno de los misterios más importantes hasta ese punto Era que a pesar de que Flos Marie Siempre se jactaba de lo numerosa que es su familia Sin contar con dos de ellos que fallecieron Varios de sus hermanos eran completamente desconocidos para el ojo público Eso hasta el 9 de agosto del 2021 En donde una cuenta de Twitter Que afirmaba estar administrada por estos hermanos anónimos Acusaba al resto de su familia De muchas cosas bien feas Y que no era para nada perfecta Como lo afirmaba la ex integrante Nosotros no formamos parte de su familia perfecta imaginaria Cuantos años llevamos ya sin hablarnos Y no es porque nosotros no lo hayamos intentado Cuantas veces les hemos escrito Y no se han molestado en responder Somos sus hermanos mayores Aunque pensemos diferentes Somos los que vivimos en la vida real En la calle Cerca de la familia De nuestros abuelos Tíos Primos Hoy Hace 6 años que nuestra madre murió Nuestros hermanos la describen como una madre perfecta Llena de bondad Y que Textualmente dicho por Montserrat Una madre que siempre buscaba el bien Y lo mejor para cada uno de sus hijos No creo que el maltrato físico y psicológico Los gritos Las mentiras La manipulación Puedan definirse como un bien para los hijos de nadie Según estos supuestos hermanos mayores La madre de las integrantes del grupo musical Quien había sido retratada como prácticamente una santa Por las hermanas menores Era en realidad Una mujer fanática religiosa Abusiva Y manipuladora Que los obligó a escapar de su casa En unas capturas que posteriormente borraron Se veían los supuestos correos que enviaron Para intentar comunicarse con sus hermanas y su padre En una de estas El redactor le escribía a este último sus frustraciones Con el cómo manejaba a ese lado de la familia Incluyendo además Un dato sumamente preocupante La madre afirmaba tener conversaciones con Dios Y le advertían Que ya han habido muchos casos En los que ese tipo de situaciones Derivaban a sectas peligrosas Hasta la fecha No existe evidencia concreta Que pruebe que esta cuenta sea verídica Y no la obra de un fan obsesivo Pero al mismo tiempo Ninguna persona que pertenezca a la familia Bellido Durán Se ha tomado la molestia De siquiera reconocer la existencia de estos posts Más tarde a inicios de este año El programa Focus del Canal Español 4 Haría un pequeño segmento en el que hablaba del supuesto lado oscuro de esta familia Usando de referencia esta cuenta de Twitter Especulando que las hermanas son unas recluidas de la sociedad Que sus vecinos solo ven cuando van a misa los fines de semana El programa también indagó en unos supuestos escritos de la madre de la familia El cual supuestamente era una transcripción De una conversación entre ella y Dios En estos María Durán de Bellido le preguntaba Si debía enviar a sus hijos a la escuela Porque estaba considerando educarlos en casa Amado mi amado Dios Te quiero con todo mi corazón Tengo que preguntarte Si deseas que mis hijos acudan a la escuela pública ¿Qué deseas que hagamos? Seguir como hasta ahora Yo demostraré al mundo que sin títulos Se puede amar tanto a Dios Que Dios da la gloria por su santa voluntad Esta información se hace todavía más impactante Cuando sabes que en el año 1997 Aparecieron en un periódico por ganar de vuelta la custodia de sus nueve hijos Tras ser acusados de maltratarlos Todas estas afirmaciones obviamente son extremadamente fuertes Si lo que ellos dicen es cierto Estarían acusando a la familia de Gido Durán De tener un pasado abusivo De haber segregado a parte de su familia De no haber escolarizado a sus hijos Y de tener un carácter sectario Un día después de la emisión de este programa Tres de las ex integrantes de Flos Marie Hicieron un comunicado en su sitio web Anunciando que tomarían acciones legales en contra del programa Por mentir sobre sus vidas y difamarlas Usaron de argumento que ya se había demostrado dos veces por profesionales Que los niños de la familia no sufrían de ninguna especie de desamparo Sin embargo, esto fue lo único que tuvieron que decir Respecto a las afirmaciones del programa Porque hasta donde pude llegar a investigar No han contraatacado ninguna de las otras acusaciones de manera pública Lo extraño es que el programa tampoco se molestó en proveer las fuentes De donde sacaron toda su información Así que tenemos dos bandos que son pésimos explicando sus puntos Y todavía peor, elaborándolos Y entre medio estoy yo Que empecé este video creyendo que iba a durar tan solo 10 minutos Así que todo lo que podía hacer Era ponerme manos a la obra Y tratar de llegar al origen Si es que existía De las acusaciones que se hicieron en el programa Cuando buscaba información acerca de las supuestas conversaciones Que la madre de las chicas tenía con Dios Solo podía encontrar referencias Que me llevaban de vuelta al documental de Focus Así que llegó un punto en el que llegué a creer Que efectivamente el programa estaba mintiendo Pero si de verdad lo estaban haciendo ¿Por qué la familia de Gido Durán no lo desmintió? Después de todo, estaban llamando loca a su madre Así que seguí investigando Por horas y horas y horas y horas Caí en un agujero de conejo Que, no les miento Daría para un iceberg de más de dos horas Investigué e investigué Hasta que eventualmente Navegando por posts de Twitter Foros y blogs Llegué a esta página web PrimaveradelaGloriaDeDios.com Este sitio web extremadamente ominoso Te da la bienvenida con la siguiente leyenda Locuciones privadas A una madre de familia super numerosa Felizmente casada Y abuela Se usan seudónimos elegidos por Dios Para preservar la intimidad familiar Primavera subió a la casa del padre A la edad de 58 años En el año 2015 El mismo año en el que María Durán de Bellido falleció En esta página podemos encontrar varios libros escritos Por una persona que usa de seudónimo La palabra Primavera Hasta el momento Solo están disponibles seis Lo que me hace creer que están transcribiendo Los escritos de manera manual Todos y cada uno de estos libros Son un registro de las conversaciones entre Primavera Dios La Virgen María Y en ocasiones hasta con Satanás Las cuales datan de fechas tan tempranas Como las del año 1995 En Revelaciones 1 del libro La historia del amor que Dios siente por ti Primavera le pregunta a Dios lo siguiente Dios mío ¿Qué quieres de mí? A tus hijos ¿Para qué quieres a mis hijos? Para que salven al mundo ¿Cómo tienen que salvarlo? Bailando ¿Bailando? ¿Quieres que hagan ese proyecto para darte gloria? Sí Lo quiero Yo asumo que legalmente no debería asegurar Que este libro Pertenece a la familia Bellido Durán Pero al menos Puedo apuntar al hecho De las similitudes que hay Entre lo que sabemos de ellas Y lo que dicen estos textos Por ejemplo En el mismo libro Pude encontrar un texto muy similar Al que se mostró en el documental de Focus Amado mi amado Dios Te quiero con todo mi corazón Tengo que preguntarte Si deseas que mis hijos Acudan a la escuela pública Yo estoy a favor de abolir las escuelas Y que haya profesores particulares Que enseñen a nuestros hijos en sus hogares El deber supremo de los padres Es acercar a sus hijos A mí Su Dios Y único Señor Yo demostraré al mundo Que sin títulos Se puede amar tanto a Dios Que Dios da la gloria por su santa voluntad Con esto Había confirmado que Por lo menos Esta es la fuente original Que usó Focus en el programa Podemos encontrar todavía más similitudes Que las que ya mencioné Como por ejemplo Se menciona a una persona llamada Fuerza La cual en el libro La historia del amor que Dios siente por ti Se dice que es jardinero Lo que también coincide con la profesión de Javier Bellido El padre de la familia También se habla del fallecimiento De dos hijos de primavera Ana y Víctor Que también coincide con la historia contada por Alba En su blog En donde contaba Que dos de sus hermanos Estaban en el cielo Esto a lo mejor sigue cuentas Dirías que faltan dos Es que un hermano falleció Antes de nacer Por aborto natural Y el otro Pocos meses después de nacer Y por último Por último En el libro Dando la mano a Dios Se habla sobre el nacimiento De una niña Llamada Flos Que en latín Como muchos sabrán Significa Flor El cual es el nombre De la décimo tercera hermana De la familia Además La fecha de nacimiento Ocurre en el año 1996 Que también coincide Con el año de nacimiento de Flor Y es con las menciones de Flos Que estos libros Empiezan a sentirse inquietantes Por decirlo de alguna manera Para empezar En todos los libros Se menciona varias veces El concepto de Salvar al mundo A través de los hijos de primavera Pero el libro Trata a Flos De una forma Mucho más especial Que al resto de las hermanas Me atrevería a decir que Quien sea que escribió este libro Consideraba que Flos Iba a ser Una figura mesiánica Mi niña Flos Es el símbolo De mi amor Por los hombres Por la iglesia Es el paso a la nueva era Vienen los tiempos esperados Y hoy Os he dado a saber Que el nacimiento de Flos Da fecha exacta Al gran cambio De la iglesia Y tanto da Que os lo creáis o no Ya que lo veréis Toda esta lectura Fue extremadamente Incómoda de seguir Pude darme cuenta De que todas Estas supuestas Conversaciones Estaban siendo escritas Por alguien Que quería Escribir Una especie De segunda biblia No quisiera asegurar Que Primavera Estaba armando una secta Pero Es muy difícil No interpretarlo De esa manera Cuando todos Estos escritos Están hechos Para que alguien Los lea y estudie Como un libro Sagrado moderno Puesto que en el mismo Se asegura Que es Dios Quien les pone nombre Si este libro De verdad Resultara ser De María Durán de Bellido ¿Cómo cambiaría eso La perspectiva Que tenemos De Flos Maríe? Las chicas Que vemos En estos videos ¿De verdad Creen que su hermana Es una especie De mesías? ¿Qué tan partícipes Serían en esta serie De libros? Está claro que De ser el caso Hay muchas cosas Que podríamos especular De ellas Su madre Las acusaciones Que han recibido Y la forma En la que se comportan Ante el ojo público Rechazando todo tipo De entrevistas Y evitando hablar Más de la cuenta De sí mismas Yo no siento Que me corresponda Juzgar sus vidas O siquiera Seguir investigando Estos libros Quizás Eso sea trabajo Para alguien más Yo prefiero quedarme Con el lado Más inocente De todo este asunto El cual es el arte Y si bien Podría estar Potencialmente Asociado con algo Incómodo Todo lo que dije Respecto al valor Artístico Y el trabajo De estas chicas Me sigue pareciendo Válido y valioso En estos trabajos Audiovisuales Por lo menos Yo no las veo Siendo manipuladas O obligadas A hacer lo que hacen Las veo divertirse Disfrutando de algo Que se nota Que les apasiona Y siento que es sano Que nos quedemos con eso Si te gustó este video Puede que quieras Ir a escucharme cantar En este cover De Rises de Moon Que hice Fui bien crítico En este video Así que más vale Que yo también Tenga el valor De publicar mi trabajo Como lo hizo Flos Marie Y un cariñoso saludo A Cata Soga Celeste Muncita Max Chan LeBast TobyToby Natair Lunexaris Alexis Romero Darke WillyXD TheToxicLG Fabricio Vera Cosmo GigElectric Y GringusLoco Por ser los miembros Gamer de este mes Feliz